Quédense con esta cara, es Gabriel Atal y será el nuevo primer ministro en Francia. Lo ha nombrado Emmanuel Macron para sustituir a Elisabeth Borne, que ayer dimitió como primera ministra. Tiene sólo 34 años y se convierte en el primer ministro más joven de la historia reciente del país y el primero abiertamente gay. Sonaba como preferido para ocupar Matignon, la sede del jefe del Ejecutivo francés, y se ha confirmado. Gabriel Atal, de 34 años y que llevaba casi seis meses al frente del Ministerio de Educación Nacional, tiene como primera función remodelar el gobierno. Licenciado en leyes, siempre ha estado considerado como el delfín de Macron, modelado por él, y de hecho fue uno de los primeros que abandonó las filas del Partido Socialista para seguirle cuando fundó en 2016 el nuevo partido La República en Marcha. Desde 2018 y a pesar de su juventud, su carrera ha sido meteórica y ambiciosa. Diputado, secretario de Estado, portavoz del gobierno y ministro de dos carteras. Una juventud que para algunos es un punto negativo, pero para otros lo contrario. Dicen que es un perfil audaz, capaz de llevar adelante los retos de esta segunda legislatura de Emmanuel Macron, los Juegos Olímpicos este verano, y también las elecciones europeas de junio, donde aquí, en Francia, se prevé que pueda ganar la extrema derecha. Y no solo eso, Gabriel Atal debe cumplir con el encargo de Macron de regenerar la vida política, social y económica, como escribe en este tuit, en el que alaba su energía y compromiso. Las primeras reacciones, Marine Le Pen ha dicho que los franceses no pueden esperar nada de Atal. El líder de la extrema izquierda escribe, hay del pueblo cuyos príncipes son niños y los conservadores tienden la mano a una oposición constructiva. El líder de la extrema izquierda escribe, hay del pueblo cuyos príncipes son niños y